Hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial, en este caso vamos a hacer el FRP de este A05, A05S, quiero que diferencien muy bien al momento de hacer el FRP porque es algo muy sencillo de entender, no es nada difícil, hay mucha diferencia entre el A05 y A05S, antes de continuar como siempre les invito a que me regaran un like, se suscriban y activan la campanita y aquí viendo el video me ayuda un montonazo, así que preste atención a lo que vamos a hacer que es muy sencillo, fácil, si usted tiene un A057M es A05S, si usted tiene un A055M es A05 normal, donde lo puede diferenciar, en la parte trasera usted puede ver que ahí aparecen unas letritas, aquí no se alcanzan a ver muy bien, son demasiado pequeñitas, pero ahí dice A055M y A055M, voy a tratar de hacerlo un enfoque un poquito más cerquita para que usted pueda ver, y así puede optar por verlo, vamos a ver por aquí, ahí está, vean, A057M, eso quiere decir que este es A05S, si en el caso de ustedes dice A055M es A05 normal, quiero que aprendan a diferenciar eso porque lo van a necesitar sí o sí de manera muy representativa para el momento de hacer el proceso, bien, preste atención, ahora lo que vamos a hacer es conectarlo mediante modo conexión Qualcomm, si usted lo conecta en modo Flash o lo conecta en modo DIN, no lo va a reconocer de la manera correcta, así que preste atención a lo que estoy diciendo para que usted no se haga pelotas por ahí, pues de ahí le esté dando y le esté dando y no le salga, ok, bien, preste atención, vamos a hacer la conexión en Qualcomm, como la vamos a hacer fácil, vean, aquí vamos a conectar presionando estos dos botones, lo soltamos, lo apretamos, lo soltamos, lo apretamos, pero lo vamos a hacer con un cable especial, ok, un cable Qualcomm, un cable, perdón, que es hecho en EDL para el proceso, si usted no lo tiene, si usted me dice Leo, yo no tengo ese cable, voy a ver si por aquí, les dejo por aquí, más o menos por aquí, les dejo un link donde crear ese cable, es muy sencillo de crear, usted lo puede crear de una manera sencilla, yo tengo uno aquí, pero es ya como medio profesional, aunque usted lo puede hacer de esa manera, aquí voy a sacar este cable, este cable ya trae un botoncito especial, aquí lo trae, el suyo es simplemente, va a unir los cablecitos así, y va a conectar este cable a lo que es, este, la PC o el celular, no sé, dependiendo como quiera conectarlo a usted, yo aquí lo voy a conectar a la PC y vean la conexión que tiene que crear, ok, voy a ir a la PC para que usted pueda ver que conexión tiene que crear, aquí estoy en la PC, vamos a bajar un poquito esto, vamos a ponerlo por aquí, ok, y listo, preste atención, clic derecho sobre el menú de inicio, ok, y administrador de dispositivos, aquí tiene que crear un, este, un puerto, ok, preste atención a lo que va a crear aquí, que tiene que crearle sí o sí un puerto en, este, en EDL, abajo de esto, de procesador, tiene que crearle un puerto, bien, preste atención, yo voy a presionar volumen arriba, volumen abajo, los dos al mismo tiempo, al mismo tiempo conecto el cable y presiona el botón, ok, en este caso, si usted no tiene este cable, como le digo, simplemente una los cables y conecte el cable sosteniendo los botones y cuando lo reconozca, suelta el botoncito o los cables, ok, recuerde, volumen arriba y más abajo, los dos al mismo tiempo, así, intermitentemente, para que reconozca el puerto, si lo reconoce correctamente va a aparecer un puerto Qualcomm, si no, cambia el cable o reinicie la PC o instale los drive correctos para que le pueda funcionar, bien, aquí yo presiono el botón, conecto el cable, ok, inmediatamente empiezo a presionar volumen arriba y volumen abajo, suelto el cable, suelto el botoncito y sigo presionando volumen arriba y volumen abajo, ok, aquí vea, se ha iniciado correctamente, en este caso, fíjese, el dispositivo no enciende, no enciende para nada, ok, para nada, ok, no tiene por qué encender, no tiene por qué crear otro puerto, no tiene por qué, este, salir otra cosa, tiene que salir un puerto Qualcomm, ok, si a usted no le sale por algún motivo, este, tiene, es por falta de driver, si yo desconecto aquí, vean, va a haber un cambio, vean, ahí se fue, ya no está, ok, tiene que crear puerto Qualcomm, aquí yo presiono volumen arriba, conecto cable y vuelvo a hacer el proceso, ok, aquí, vean, no tiene por qué encenderse, si el dispositivo se enciende, ok, si el dispositivo se enciende, entonces no está bien conectado, aquí, vean, aquí me aparece este puerto a mí, pero a usted tiene que aparecer el puerto Qualcomm, tiene que, abajo de procesadores, en puertos COM tiene que aparecer uno que diga Qualcomm, ok, aquí este, vamos a ver si lo vamos a actualizar aquí, porque tendría que iniciar el controlador firmado, vamos a ver por aquí, a ver si aparece en puertos COM, por si a usted le aparece el mismo, este, pueda darle también una solución, déjenme ver por aquí está, el puerto, los COM, aquí está, darle siguiente, ok, vamos a ver si aquí tenemos el driver Qualcomm, vamos a ver por aquí, si no está por aquí, es porque no tiene los driver, ok, en mi caso tendría que reiniciar el controlador firmados y instalar el driver Qualcomm, ok, porque en este caso, fíjense, aquí no está, esta PC porque la tengo, la ocupo solo para cosas sencillas, aquí va a aparecer el driver Qualcomm, aquí va a aparecer el driver Qualcomm 9800, la siguiente, siguiente, hasta que se instale, ok, en mi caso no lo hago, ahí está, perfecto, ahora voy a pasar a la PC para que usted pueda ver cuando lo reconoce de manera correcta, como debería ser, ok, así que voy a la PC, bien, estoy en la PC, aquí tengo la herramienta abierta, en este caso la chimera y vean, yo lo voy a conectar en modo flash para ver cómo lo detecta, si lo conecto volumen arriba, volumen abajo, presionando solo el cable y conectándolo, lo va a conectar en pantalla azulita, ok, en pantalla azul no nos va a dar absolutamente ninguna opción, solo la opción de actualizar y la otra opción, aquí la van a ver, yo lo estoy conectando y vean, ahí está, solo obtener información y actualizar, esto no nos sirve, ok, si usted se lo conecta y le sale así, no, no es la manera, ok, no es la manera, tiene que apagarlo, ok, en este caso volumen abajo y power para apagarlo totalmente o para encenderlo otra vez, volumen abajo y power, recuerde volumen abajo y power, sosténgalo unos 7 segundos y se va a reiniciar y vuelva a apagar, ok, y vuelva a conectar el dispositivo, aquí yo lo voy a apagar, lo voy a desconectar y lo voy a volver a conectar para que usted pueda denotar cómo es que va el proceso, un proceso bien sencillo, nada complicado de hacerlo, media vez tenga la herramienta, obviamente tenga la herramienta, lo puede hacer, ahora lo puede hacer por servo también, en la descripción de este video está mi whatsapp, por eso hay que darle una vueltecita por ahí y preguntar, ok, bien, preste atención a lo que voy a hacer, aquí lo desconecté, voy a presionar como les dije, volumen abajo y volumen arriba los dos al mismo tiempo, intermitentemente conecto el cable y aquí ya tiene que reconocerlo, ojo, si a usted le aparece el binario que estoy haciendo yo, es bit 3, ok, si a usted le aparece por av motivo algún mensaje u otro, aquí vean, ya lo conecté, ahí está, vean, si a usted le sale el mensaje de batería, simplemente presione volumen arriba y volumen abajo, no deje de presionarlos, dele, aquí dele otra vez, ok, aquí vamos a volverle a darle otra vez y listo, pero si a usted le aparece otro mensaje que diga cargar loader o otra cosa, entonces el loader no está y no está soportado, pero en este caso si lo está, ok, vamos a ver si le dimos retrain ahí en la, cuando pedía la batería y ahí déjenlo, ok, no lo muevan, vean, ahí carga de manera directa, el mío es binario 3, A05S o A057M, perfecto, aquí solo buscamos la opción de Remove FRP, aquí vean, hay muchas opciones, ok, pero nosotros buscamos la que dice Remove FRP, ahí está, vamos a dar un clic y listo, vean, no tardó nada, ok, súper rápido, súper efectivo el proceso, no cuesta absolutamente nada más que seguir las instrucciones, aquí lo que tocaría es comenzar la conexión, empezar a hacer la configuración, darle siguiente, 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 hasta llegar al menú, es súper sencillo, como ven, nada complicado, es algo que usted pueda hacer desde su taller, ok, espero les sirva, como siempre, cualquier duda, hacerlas ahora en la caja de comentarios, nos vemos en la próxima.